Saludamos a Benjamín Garcés Saura, es CEO y co-founder de EasyGoBand. Señor Garcés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Queremos hablar del proyecto de la plataforma digital turística GoGuest. ¿En qué consiste? Bueno, pues la plataforma GoGuest es una plataforma que engloba, digamos, diferentes partes de una pyme hotelera aquí en España. Lo que tratamos es de, entre la parte de digitalización de procesos, securización en los pagos y después inteligencia artificial. Unimos esas tres patas y lo que tratamos es que con esas tres vertientes la pyme hotelera pueda tener mayores rentabilidades en sus establecimientos y por lo tanto pueda ser mucho más productivo en cuestiones económicas sobre todo. ¿Y cómo afecta la experiencia de los clientes de un hotel a implantación de esta plataforma por parte de los establecimientos? Sí, pues la plataforma lo que hace es que al final esa digitalización de procesos trata de, nosotros trabajamos con una aplicación, esa aplicación pues tiene diferentes funcionalidades que se basan sobre todo pues desde que el huésped entra en el hotel hasta que se va a poder, todas las cosas que podría pedir por teléfono, podría solicitar un consejo, podría solicitar el check-in, se puedan digitalizar de tal manera que desde que pues una reserva en restaurante, un pago en cualquier servicio, estás en una hamaca en la piscina y puedas pedir allí un mojito o poder hacer cualquier, pues un servicio de spa, un room service, cualquier tipo de servicio que el hotel pueda ofrecer, ¿no? De tal manera que al final lo que la plataforma hace es que simplifica esa usabilidad con el cliente, mejora esa experiencia de usuario, el hotel en este caso tiene digitalizados todos los procesos y por tanto puede controlar y conocer todo lo que se hace en el hotel y luego en paralelo nosotros lo que estamos es captando toda esa información y a través de un motor de recomendación digamos que clusterizamos a los clientes, sabemos los tipos de clientes de forma anonimizada que pueden tener ciertos gustos y cuando llegan a un hotel, aunque no hayan estado nunca y no sepamos ni siquiera cómo se llaman, simplemente por su condición, por su edad, de dónde viene, cuándo ha hecho la reserva, el tipo de habitación que ha reservado, pero dependiendo de esas circunstancias nosotros sabemos qué servicios del hotel puede tener, digamos, mayor preferencia y por tanto poder ofrecerle de forma un poquito más personalizada ese tipo de servicios para que lo que es la venta y la conversión de esas promociones sea mucho más alta, ¿no? Esa tasa de conversión. ¿Qué tipología de hoteles son los potenciales usuarios de esta plataforma? Principalmente son todos los que tengan servicios, ¿vale? Es decir, si tú tienes spa, si tienes restaurantes, si tienes excursiones, todo eso son clientes potenciales de la solución. Pero sí que es verdad que la solución es mucho más transversal y uno de los puntos que nosotros queríamos potenciar no era solo la pyme hotelera, sino cualquier pyme relacionada con el turismo en la zona. Entonces, para eso lo que hicimos es que se podían trabajar con excursiones de terceros, con servicios de terceros, restaurantes de terceros, de tal manera que la plataforma permite que servicios alrededor de un hotel, por ejemplo, rural, que simplemente pues tiene las instalaciones del hotel rural y a lo mejor no es un spa o algo un poquito más sencillo, pero no es un hotel muy grande, pueda contar con servicios de la zona para poderlos añadir a su catálogo de tal manera que al final tanto los servicios de la zona como el propio hotel puedan ser beneficiados de lo que el huésped acaba consumiendo. Esta plataforma fue seleccionada por la Secretaría de Estado de Turismo dentro del plan de ayudas para proyectos de digitalización de última milla. ¿Nos podría dar detalles sobre las empresas que participan en el proyecto y la financiación? Sí, claro. Lo que era el proyecto necesitaba, por un lado, empresas tecnológicas y por otro lado lo que eran empresas del sector para poder, digamos, hacer las pruebas y poder validar ciertas cosas, sobre todo a nivel también de que pudieran tener temas de consultoría o de saber qué es lo que queríamos hacer que nos lo pudieran también validar. Y también asociaciones hoteleras. Te las digo un poco todas, te cuento un poquito cada una de ellas. Por un lado lo que era liderando el proyecto estaba 480, es una empresa en Castellón que está ahora mismo cotizando en bolsa, en el MAF, y que toda la parte de inteligencia artificial era la que tenía un poquito la misión de proveer esa parte de inteligencia artificial. Por otro lado está PaynoPayn. Somos las tres empresas de Castellón, ¿cierto? PaynoPayn es una empresa que ya lleva como 10-12 años siendo procesadora de pagos y, sobre todo, los últimos 5-6 años se ha especializado mucho en el sector hotelero. Todo lo que es antes, por ejemplo, ponías una tarjeta, te pedían la tarjeta de crédito por teléfono, pues todo eso realmente no cumplía PCI. Y luego ha salido la nueva normativa PDS-2. Pues todo ese tipo de normativas que realmente el sector tiene que ir cumpliendo, el sector y cualquier comercio, pues ellos son especialistas y tienen las licencias y, bueno, ellos aportan esa parte, ¿no? Despertáis en la parte de pagos. Y luego nosotros, como EasyGoBan, somos la tercera pata tecnológica. Nosotros ya llevamos, perdón, llevamos como 8 años o 7 años trabajando para digitalizar procesos en el sector hotelero. Sobre todo trabajamos con grandes cadenas en Estados Unidos y Latinoamérica y lo que nos pasaba era que, pues alguna de estas cadenas nos pedían este tipo de soluciones. Nosotros las planteábamos para ello y cuando vimos esta opción de proyecto vimos que existía esa posibilidad de proyectos muy grandes que teníamos en Latinoamérica o en Estados Unidos poderlos traer a España para democratizar un poco ese tipo de tecnología que utilizaban cadenas como Hilton, Hayat, Hard Rock, Margarita Bill, para poderlo democratizar y que la gente aquí, las primeras españolas, pequeñas empresitas que no tienen a lo mejor los medios de una gran cadena como Hilton, pues puedan llegar a utilizar este sistema. Entonces nosotros teníamos ese know-how para poder plantear el proyecto de esa manera. Luego, por otro lado, pues en Castellón nos acompañó un grupo hotelero pequeñito que se llama Hotel Palacier, pero que además tiene unas termas marinas, por lo tanto es un hotel con muchos servicios y que nos apoyó mucho en poder implantar esto de primeras y hacer aquí todas las pruebas pertinentes. Y por otro lado, tanto la Asociación de Empresarios de Hostelería aquí de Castellón, Sotur, como la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel apoyaron el proyecto desde el mismo. Están ustedes trabajando en la difusión del proyecto con una serie de asociaciones por todo el país. ¿Qué asociaciones han mostrado interés en el proyecto y qué sesiones están organizando? Pues ayer hicimos la primera con la Cámara de Comercio de Castellón, en la cual, aparte de que vinieron diferentes hoteles de aquí de lo que era la provincia, se conectó también gente en streaming. Y era la primera, pero bueno, teníamos que hacer seis. La siguiente va a ser en Madrid la semana que viene. La semana que viene hacemos Madrid y Barcelona, a través de la Asociación Española de Directivos de Hotel. Luego hacemos también otra en Málaga, a través del CEI y de ANSES, que al final es otra de las asociaciones que nos ha apoyado también, sobre todo en la parte de difusión. Y posteriormente nos quedaría Turistec en Palma. Hay una parte del proyecto que son las conclusiones y los resultados en materia de mejora de negocio y optimización de servicios en las instalaciones que han implantado la solución. ¿Nos podría dar detalles en ese sentido? Sí, a ver, nosotros teníamos, por un lado, unos KPIs con unas ventas, un incremento de ventas que tenía que ser mínimo del 2%, y con las pruebas hemos sacado un incremento de ventas de un 4,48% de media entre los diferentes hoteles. Por otro lado, teníamos que tener un incremento en la rentabilidad, en la venta de productos o servicios, a través de la app del 8%, y de momento estamos en el 12,58%, y que el rato de conversión de las ventas selectivas fuera superior al 40%, y de momento lo que hemos conseguido es un 62,24%. Por lo tanto, sí que podemos decir que el proyecto ha sido un éxito. Pues Benjamín Garcés Saura, CEO y co-founder de EasyGoBand, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Gracias a vosotros.